Por propio, con un hombre menos, pero va Soto, la regaló. Viola, Zucculini, Viola, Auche, bien abierto por la punta derecha, bien abierto por la punta izquierda, el que acompaña es Lucas Castro, autor de los dos goles para esta victoria parcial de Racing, por dos a cero sobre el boys. Gutiérrez, se la prestan un poquito cada uno, Gutiérrez, Caes, Castro, Castro, retrocede con Matías Martínez. Bueno, me informan que la ambulancia está en la puerta del vestuario de Racing, que si bien Santander había recuperado bastante de la conciencia, van a esperar a ver si logra recuperarse del vestuario, si no lo van a trasladar a algún hospital cercano. Auche, Viola, Zucculini, Pelletieri, Matías Caes, Gutiérrez, otra vez con Castro, otra vez con Teo, Gutiérrez, Zucculini, Gutiérrez, va Gutiérrez como armador, qué pelota metió Gutiérrez, va a ser un golazo de Castro por arriba, Castro, gol, 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 Brasil, otra vez, Lucas Castro, hot three, y él va a ser otra.